La final de la serie del Caribe ya dice presente y es que se avecina un tremendo partidazo entre República Dominicana vs Venezuela como parte de la final de la serie del Caribe Miami 2024 así que de antemano te recomiendo a que le des un tremendo me gusta a este vídeo y a que te suscribas al canal para que puedas sintonizar todos estos juegos además comenta a qué país tú apoyas, a República Dominicana o a Venezuela qué país crees realmente que vaya a ganar esta final pues coméntalo por aquí abajito y es que ambas selecciones quienes lo han dado todo durante estos últimos juegos se estarán viendo las caras este viernes 9 de febrero del 2024 pero a qué hora se puede estar viendo esta tremenda final en qué canal se puede estar sintonizando este juego y quién se pronostica que vaya a ganar este partido pues ponte cómodo que todo esto y más vamos a conocerlo a continuación recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo República Dominicana y Venezuela se estarán viendo nuevamente las caras tras una semifinal bastante llena de emociones República Dominicana viene de vencer a Panamá 4 carreras por 1 y Venezuela de vencer a un curazao 6 carreras por 2 es de mencionar que esta final entre República Dominicana y Venezuela iniciará en el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 7 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 8 de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 9 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana esta es una final que repite toda la odisea que fue la serie anterior donde también República Dominicana y Venezuela fueron los finalistas en aquel 2023 pues en esta ocasión se vuelve a repetir en 2024 la revancha oficial entre los dominicanos y los venezolanos ¿quién va a ganar este partido? pues es de mencionar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria bastante apretada y reñida para Venezuela con al menos la diferencia mínima de una carrera en este partido dicho esto, ¿dónde ver este juegazo? ¿dónde ver República Dominicana vs Venezuela? pues lo podrás estar viendo a través de la señal de ESPN Plus ESPN Deportes, Telemicro Internacional, Digital15, MLB.tv SimpleTV, IVC, Televen, Benevisión, Canal I, Sky Sports, Bluetooth Go y también por WAPA Deportes dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar esta final? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!